La noche hubo visto En el club de blues local La noche hubo visto En el club de blues local Siéntanos con amigos Con amigos de verdad Estamos tomando En el fin de la ciudad Estamos tomando En el fin de la ciudad En el club de blues local 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 ¡Gracias por ver! Bueno, vamos a hacer todos el coro con la armónica Si solamente lo que hace la armónica, ustedes lo repiten tal cual ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos fuerte! Si no tienen que comprar chorizos, ¡scotoga! ¡Está con hambre! ¡Vamos! ¡Gracias!